Encontraste series. Esta semana en Prefijo E, Cultura Maker. La abstracta, que no está muy definida. Si eres un maker, tienes que saber ingeniería, mecánica y además hacer punto y ser simpático. No, de repente surgió como algo que aglutinaba algo abstracto, una visión de cómo la gente quería ser con los demás y compartir y se creó. Prefijo E. Prefijo E.